¡Volce Marca! ¡Volce Marca! ¡Volce Marca! Caballito Chiro recién erradito Caballito Chiro recién avanzado Callas yachar y no canta yaita Busca tus trampas, guaypa, huacaitas, mirapasas, jaita En las corridas, en todas las fiestas En las corridas, en todas las reuniones Siempre contigo mi caballo Chiro Fiel compañero de todas ¡Volce Marca! ¡Volce Marca! ¡Volce Marca! En las cantinas, en todas las calles En las jaranas, en todas las reuniones Todos comentan de nuestras aventuras Como te recuerdo mi caballo Chiro En las cantinas, en todas las cantinas En las cantinas, en todas las calles En las jaranas, en todas las reuniones Todos comentan de nuestras cantinas, en todas las cantinas ¡Volce Marca! 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 ¡Volce Marca!